Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Esta es nuestra imagen del día. El primer partido de la final entre Juniors Nacional ha despertado toda suerte de expectativas, que van desde la reventa de boletas, los actos de vandalismo y un impresionante dispositivo de seguridad, que buscan garantizar la tranquilidad y el orden en el Metropolitano y sus alrededores. De los últimos 10 partidos que ha jugado Juniors Nacional en el Gigante de la Ciudadela, el equipo tiburón ha ganado 6, ha empatado 2 y ha perdido 2, por lo que las estadísticas indican un triunfo del cuadro rojo y blanco. Para Junior, la mejor de las suertes y que ruede el balón. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora... Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y recuerden que estamos en la web como www.lasnoticias6-30de-telecaribe.com, en Facebook como lasnoticias630. Y en Twitter como arrobalasnoticias630. Aquí están los titulares que en el día de hoy hacen noticia. Declarada de cierta licitación de alumbrado público en Juan de Acosta, Luego de las reiteradas denuncias de las noticias de las 6 y 30 sobre el direccionamiento, maniobras y demás irregularidades en este proceso, la Junta de Adjudicación decidió declarar la desierta. Ex empresario del chance en Cartagena, Jesús María Villalobos, conocido como El Perro, había denunciado que sería asesinado por los urabeños al no acceder a sus extorsiones. FARC y el ELN decretan tregua unilateral del 20 al 28 de mayo por debate electoral. FARC y gobierno sellan acuerdos sobre narcotráfico y cultivos ilícitos. Como si se tratara de una guerra. 1.560 uniformados de la policía garantizarán seguridad para el Partido Junior Nacional. Tres anillos de seguridad y 60 hombres estarán en el estadio y las estaciones de Transmetro. Policía lanza nueva hipótesis sobre el crimen de tendero asesinado en el barrio El Bosque, en Barranquilla. Señalan que el asesinato se produjo como una retaliación por la muerte de uno de los miembros de la banda, conocido como La Hiena. Y en Deporte Junior Nacional este domingo en el Roberto Belén, los tiburones tendrán que salir con responsabilidad en Jundia y goles. Y en las noticias del entretenimiento les tenemos la agenda para este fin de semana. Los detalles al final de la emisión los espero. Muchísima atención luego de las reiteradas denuncias de las noticias sobre el direccionamiento, maniobras y demás irregularidades en este proceso. La Junta de Adjudicación decidió declararla desierta. Aquí tenemos el informe. El proceso de licitación para la adjudicación de alumbrado público de Guandacosta fue declarada desierta ante la suma de irregularidades denunciadas por las noticias de Telecaribe. En la audiencia de adjudicación en la que estuvo presente el veedor Walter Ortegón, la Junta decidió que ninguno de los oferentes cumplía con los requisitos para asumir esta concesión. Para uno de los oferentes que está descalificado tras unas maniobras del pliego de condiciones, la decisión se ajusta a las denuncias públicas. No tenían la póliza en el término que pidieron los pliegos de condiciones. El flujo financiero tampoco estaba acorde con lo que exige la administración. Tampoco presentaron los requisitos tal cual establecía el pliego de condiciones y la propuesta económica y las cartas de las personas iban dirigidas exclusivamente a un municipio diferente, el municipio de Guandacosta. Es bueno que dentro de estos procesos de pliego de condiciones se maneje la mayor transparencia posible. Esto es lo que queremos. El veedor ciudadano Walter Ortegón fue actor importante dentro de este proceso. En este proceso se había copiado el proyecto de alumbrado público de otro municipio y eso no puede ser, se ve con malos ojos porque cada municipio tiene sus necesidades respectivas. Entre las irregularidades en el pliego de condiciones de la licitación de alumbrado público se encontraba aspectos como la experiencia de 14 años cuando uno de los proponentes tiene 13 años y 11 meses. Otro aspecto coincidente es que uno de los proponentes ha sido históricamente contratista de obras del municipio y en el pliego de condiciones se le pide a los participantes el registro único de proponente que según la ley 1150 del 2007 y el decreto 019 del 2012 no lo exige para las concesiones de alumbrado público. Sumado a esto la empresa Dolme no le permitían participar porque al municipio la deuda cerca de 3 mil millones de pesos. Y lo verdaderamente escandaloso es que la empresa que era favorecida en esta concesión presentó una propuesta incluyendo la carta de presentación era dirigida al municipio de Albania, departamento de La Guajira y no al municipio de Juan de Acosta que era el interesado. No obstante todas estas denuncias, el secretario de gobierno del municipio piensa lo contrario. El departamento jurídico de la alcaldía municipal de Juan de Acosta es un departamento jurídico muy serio y no puede utilizar corte y pega en este caso. No se sabe si el secretario de gobierno está hablando del mismo proceso en cuestión. Esa es la información que se maneja desde el municipio de Juan de Acosta en el Atlántico. Tatiana Martínez Olivo, las noticias, un compromiso con la verdad. Y las autoridades de policía en Cartagena que investigan el asesinato del ex empresario de chance Jesús María Villalobos indagan las denuncias relacionadas con amenazas de muertes que éste habría recibido al negarse a pagar extorsiones por parte de bandas criminales. La vida de Jesús María Villalobos más conocido como el perro se apagó hoy a las 9 y 32 minutos de la mañana. Está muerto, le dieron unos tiros. Con siete impactos de bala fue asesinado por dos hombres y una mujer quienes llegaron hasta este local donde la víctima atendía una tienda de su propiedad. Recibió varios dictados, una aproximada de como siete tiros de pistola a 9 milímetros. El empresario de 76 años de edad, fundador de Apuestas Permanentes al Perro, había denunciado hacía varios meses que su vida corría peligro por amenazas de bandas criminales. Jesús María Villalobos, quien había escapado de la muerte en dos oportunidades, tenía señalamientos de varios ex paramilitares como autor intelectual de varios crímenes perpetrados en la ciudad. Sin embargo, nunca hubo pruebas para procesarlo. Uno de los escoltas que acompañaba a Villalobos resultó con heridas de gravedad y a esta hora permanece con pronóstico reservado en una clínica de Cartagena. La policía ya tiene identificada a la mujer que acompañaba a los dos hombres quienes dispararon contra la humanidad de Villalobos Luna. Él fue mi patrón durante muchos años. Yo soy vendedora de chance. De casualidad, anoche que fui a la agencia, hablé con él. Jesús María Villalobos Luna fue concejal de Cartagena, es candidato a la alcaldía y promotor de boxeo. Con el asesinato del empresario Jesús María Villalobos, ya son tres las acciones sicariales presentadas en esta semana en la ciudad de Cartagena. JJ Verbel, las noticias, un compromiso con la verdad. Las FARC y el ELN anunciaron cese al fuego durante el periodo de elecciones presidenciales. Asimismo, el gobierno nacional anunció que ya se llegó a un acuerdo en el tercer punto de la agenda en La Habana. FARC y el ELN anunciaron cese al fuego unilateral desde el 19 hasta el 28 de mayo para garantizar tranquilidad durante el periodo de elecciones presidenciales. Por su parte, el gobierno nacional anunció que llegaron a un acuerdo en el tercer punto de la agenda de negociaciones de paz en La Habana, Cuba, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Entre los acuerdos están la sustitución de cultivos, la presencia institucional del Estado en las regiones afectadas, el cierre de las fronteras agrícolas, la recuperación de los ecosistemas y el desarrollo sostenible. Los primeros dos acuerdos logrados el año pasado fueron sobre el tema agrario y la participación política. Lorena Jarabá, las noticias, un compromiso con la verdad. Tres anillos de seguridad dentro, fuera y a los alrededores del Estadio Metropolitano es el dispositivo de seguridad desplegado por la policía para garantizar el total orden del partido Junior vs. Nacional el próximo domingo en Barranquilla. 1.500 hombres de la Policía Metropolitana serán los encargados de garantizar la tranquilidad de la ciudadanía en general y los asistentes al encuentro deportivo de este domingo. Las diferentes unidades especializadas de la policía, repartidas en tres anillos de seguridad, serán los encargados de custodiar por aire y tierra el importante encuentro deportivo que será determinante para ambos equipos. El comandante de la Policía Metropolitana, el general José Vicente Segura, informó, además del dispositivo del estadio, habrán 60 uniformados, estarán custodiando las diferentes estaciones del sistema de transporte masivo tras metro, al igual que otro grueso número de policías, estarán en los diferentes establecimientos, entidades comerciales y bancarias a los alrededores del estadio para evitar brotes de alteración del orden público. Finalmente, el alto oficial hizo un llamado a la ciudadanía al buen comportamiento, tolerancia y apoyar a las autoridades para conformar un equipo ganador. Y un nuevo giro dio hoy la investigación del caso del tendero asesinado el pasado martes en el barrio El Bosque, al sur de Barranquilla. La policía entregó hoy reveladores detalles. Una nueva hipótesis planteó la policía sobre el asesinato del tendero El Lirrueda, ultimado el pasado martes 13 de mayo en el barrio El Bosque, al sur de la ciudad. De acuerdo a investigaciones adelantadas por la policía y divulgadas hoy por el mismo comandante, el general José Vicente Segura, indica que el crimen del tendero se habría producido por una retaliación, por una supuesta orden dada por el comerciante de asesinar a Brainer Andrés Blanco Alcázar, de 17 años, ultimado el pasado 14 de marzo y quien supuestamente lo venía extorsionando. Sí, aquí lo que encontramos es que hay una retaliación, pero vemos que son bandas. Una es la diena y la otra hay que mirar, Brian, de qué banda, porque son esas bandas que delinquen en estas zonas, bandas delincuenciales ahí y que tenemos que mirar cuál es el fondo real del problema. En las acciones tendientes a esclarecer este crimen, la policía capturó a tres sujetos señalados de participar en el homicidio del presunto extorsionista. Finalmente, el comandante de la policía dijo que ahora la investigación apunta a esclarecer qué motivos habrá tenido el tendero para mandar a asesinar a alias Brian y también dar captura a los autores materiales e intelectuales de su muerte. En otros temas importantes, en una redada, la policía metropolitana capturó al jefe militar del clan Usuga y a los autores materiales de la masacre de Mazinga, donde fueron ajusticiadas cinco personas. Además, se les indica del asesinato de una niña de siete años y su padre en hechos ocurridos hace seis meses en Santa Marta. Dieciocho presuntos delincuentes fueron capturados por orden judicial. La policía metropolitana capturó a varias personas, entre ellas una mujer, que habrían participado en la masacre ocurrida en la vereda Mazinga el pasado 5 de marzo y que dejó como saldo cinco personas ajusticiadas. La captura de alias Sombra, de alias Chao y alias El Arriba. Estas tres capturas de las dieciocho que se presentaron en esta operación cazador, estos tres sujetos fueron los autores materiales de la masacre sucedida en la vereda Mazinga. Las pimpas están sindicadas de participar en el asesinato de una niña de siete años y su padre hace seis meses. La captura de Nidier de Jesús Rueda Machado, alias Jalisco, estamos hablando del cabecilla principal de esta banda criminal en Magdalena. Desde Santa Marta, Junior Beltrán Rodríguez. Las noticias, un compromiso con la verdad. Y muchísima atención porque este domingo se suspenderá el servicio de energía en Malambo, Sabana Grande, Santo Tomás y Palmar de Varela por trabajos en la subestación de Malambo. Malambo, Sabana Grande, Santo Tomás y Palmar de Varela tendrán una suspensión en el servicio de energía durante el día domingo. Esto será desde las tres de la mañana hasta las seis de la tarde. La gerente de Electricaribe, Betty García, explica a qué se debe el corte energético. ¿Y por qué tanto tiempo, se pueden preguntar ustedes, porque vamos a trabajar en el área donde está el transformador que está hoy conectado para poder alimentar eléctricamente a estas poblaciones? Entonces, hemos venido trabajando sin necesidad de prescindir del servicio o de dejar a las personas sin energía. Pero ya el trabajo que vamos a hacer el domingo, que es de conexión al nuevo transformador, debemos desenergizar para poder trabajar en él. En el departamento se invertirán 54 mil millones de pesos en proyectos de electricidad. García aseguró que esta intervención a la subestación Malambo se realiza para garantizar el servicio a las nuevas industrias allí ubicadas. Lorena Jaraba, las noticias, un compromiso con la verdad. Una avalancha de la madrugada de hoy dejó una persona muerta y pérdidas materiales en el municipio de Monte Cristo. Atención y prevención de desastre coordina las ayudas. Una persona muerta identificada como Marcos Ortiz, residente en la vereda La Mina en el municipio de Monte Cristo, es la primera víctima del invierno en el departamento de Bolívar. Las lluvias en las últimas horas y la explotación de la minería ilegal en la zona ocasionaron que en la madrugada de hoy una avalancha arrasara con cultivos y pequeñas parcelas dejando pérdidas cuantiosa a los pequeños agricultores de la población. Las autoridades evolúan la situación para las respectivas ayudas. Reubicación en estas áreas afectadas y evitar la tala indiscriminada de árboles y el tema de movimiento con las máquinas de minería por el tema de que cambian el cauce de las quebradas y los ríos. La topografía de la zona dificulta el ingreso de las ayudas. En el sur de Bolívar, el dragón el globo las noticias un compromiso con la verdad. Muy bien, hacemos entonces una primera pausa aquí en las noticias caro y televidentes y en breve retornamos con mucho más. Así es Liliana, ya regresamos con más aquí en nuestro compromiso con la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!